Bien, para tener una especie de audio como fondo de pantalla que relaciona con el sonido que tengamos en el sistema, vamos a ir a la tienda a buscar una aplicación que necesitamos. Se está abriendo, tenemos el cuadro de búsqueda, vamos a escribir Liblet, no sé si lo he pronunciado bien, ahí está. Esta es la que necesitamos, hacemos un clic izquierdo de ratón, le damos a obtener, esto va a ser gratuito, tiene unos salva pantallas que están chulísimos, fondo de pantalla, son 29 MB, es de código abierto, vamos a darle a abrir, donde esté instalado vemos la bandeja del sistema, su icono, vamos a darle a abrir, aquí está el espectro de audio, el visualizador de audio se llama, le damos a obtener puntos y podemos configurarlo, una vista previa sería previsualizar fondo, voy a darle al sonido. Vamos a ir a los tres puntos otra vez, podemos personalizar el fondo de pantalla, podemos cambiar el color de las líneas, en este caso tenía configurado blanco, podemos ponerlo de cualquier otro color, si le damos a extractor, podemos seleccionar cualquier color que tengamos en la pantalla, o directamente seleccionarlo de la paleta, el color de fondo que viene negro, lo podemos cambiar también por otro color, y si queremos picos o cuadrados, vamos a ver la diferencia. Bueno, pues nada más, aquí tienen otros que están también muy bien, los pueden probar, que os van a gustar, nada más, un saludo, que tengan un buen día, chao.